Clash of Plans Clash of Plans 3 partes Clash of Plans Clash of Plans Clash of Plans Right we will make something No me termino más gratis Voy a dejar el video aquí Sé que ha sido la serie más corta que habéis visto en nuestra vida Pero la siguiente serie va a ser de Plan vs Zombies 2 Y esa va a ser una serie bastante larga Porque va a haber un montón de mundos Va a ser bastante divertido O sea, ya sé que Clash of Clans ha sido una serie bastante corta Pero ya subiremos Clash Royale, etc.